Chatita linda La salpa que me abra Dile a mi suegra que te deje ser Cuéntale que soy el dueño de tu alma Que soy el que me hace sentir mujer Dispénsame si ya estabas dormida En mi borrachera me acordé de ti Iba pasando y vi la luz prendida Fui por mi lira pa' cantarte a ti Mañana vengo con flores De muchos colores Y me sale a ver Chatita preciosa Con pura de mi alma Si no sale ahorita me tiro a perder Y quien sabe cuando se me vuelva a ver Cuando estaría de aburrido el destino Ay que dichosa es la casualidad Que nos tocó a todos en el camino Sin compromiso ni a donde mirar Dile a ese viejo loco y renecio Que ni con guachos me quitan de aquí Que si Dios quiere Para el año que entra Le doy un nieto y lo hago pelé A ver si concilo el sueño Y así va tu dueño El que te ama de más Chatita preciosa Trompuda de mi alma Deja mal cerrada La puerta de atrás Chancé y le adelanto El regalo a su afán Chancé y le adelanto